Hay una chica que me gusta mucho Pero no quiere nadar conmigo Hay una chica que me gusta mucho Pero no quiere nadar conmigo Dice que ella tiene novio Que ella tiene compromiso Dice que ella tiene novio Que ella tiene compromiso Yo le digo que no soy celoso Que me gusta el amor compartido Yo le digo que no soy celoso Que me gusta el amor compartido Que puede andar con su novio y también andar conmigo Que puede andar con su novio y también andar conmigo Pero no, pero no, no se ha decidido a darme su amor Pero no, pero no, porque tiene duende a su corazón Pero no, pero no, si no me lo da no sé qué voy a hacer Pero no, pero no, seguro me muero por esa mujer Yo le digo que no soy cenoso Que me gusta el amor compartido Yo le digo que no soy cenoso Que me gusta el amor compartido Que puede andar con su novio y también andar conmigo Que puede andar con su novio y también andar conmigo Pero no, pero no, no se ha decidido a darme su amor Pero no, pero no, porque tiene duende a su corazón Pero no, pero no, si no me lo da no sé qué voy a hacer Pero no, pero no, seguro me muero por esa mujer Pero no, pero no, no se ha decidido a darme su amor Pero no, pero no, porque tiene duende a su corazón Pero no, pero no, si no me lo da no sé qué voy a hacer Pero no, pero no, seguro me muero por esa mujer Pero no, pero no, no se ha decidido a darme su amor Pero no, porque tiene duende a su corazón Pero no, pero no, yo no me lo da no